Mi nombre es Vilma Laudelino de Sousa. Nací en la ciudad de Río de Janeiro, una de las ciudades más lindas, conocida como la capital del carnaval, con su ritmo contagiante de la samba y el fútbol. En mi país, una gran mayoría creen, buscan o practican alguna forma del espiritismo, y esto se da desde el mismo tiempo de la colonización, cuando esclavos fueron traídos desde África con sus cultos y dioses tribales, y dentro de estos descendió mi abuela, hija de Angola. En estos momentos más que nunca hay una atracción por el ocultismo, a través de las literaturas, telenovelas y películas, donde se propagan algunas en forma muy sutil, y otras abiertamente, tales como El Exorcista, Marte 13, Pesadilla, Postergait, etc. Por largos años yo viví la realidad de todo lo que esto quiere decir, y yo les ofrezco mi testimonio, y deseo ardientemente que les ayude para conocer al único y verdadero Dios que puede librarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado. Así que yo les invito a reflexionar mientras les comparto mi experiencia. El Exorcista Una persona muy conocida a nivel latinoamericano, ministrando el Evangelio a muchas personas importantes, involucradas en la magia negra, ¿cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a dejar a la brujería y a buscar a Jesucristo? Todos los adoctrinamientos por los cuales yo tenía pasado a un largo de 22 años de una vida consagrada, los espíritus a las sectas que se caracterizan en mi país, Brasil, y muchos que se denominan como tipo umbanda, candomblé, y he llegado a la cumbre que se llamaría Quimbanda, o sea, una ramificación de magia negra. En cierto momento, en mis prácticas, habiendo tenido una experiencia agravante, yo me di cuenta que algo iba mal. Y a lo mejor te puedo decir que yo no busqué, yo fui buscada por Dios. Yo tengo entendido que desde antes de nacer y durante toda su infancia, su vida fue dedicada al ocultismo, la brujería y al espiritismo. Cierto, yo desciendo de africanos, y desde mis ancestrales se practicaba la magia en mi familia. En el mismo momento de mi nacimiento, mi abuela, una señora bruja, me consagró a los espíritus, a los mismos que poseían a su cuerpo, ya que sabía que se acercaba el momento de su partida. Y desde mi llegada al mundo, yo fui entregada a ellos. ¿Cómo se explica lo que sucedió esa noche? Desde esta mañana, cuando me desperté al otro día, ya un sentimiento fuerte me dominaba. Miedo. Un miedo horrible. La impresión que alguien me miraba de algún punto, alguien yo asustada. Siempre se caracteriza así esta posición, por un miedo desenfrenado, inexplicable. Pero ahí había algo más raro aún en mi casa. No había nadie. Y yo corría por toda parte, buscaba a la mamá, a mi hermana, cuando ahí estaba un perro, un policial negro. Y para mi sorpresa, se vuelve y se pone a conversar conmigo, con voz audible y masculina. Fueron estos los primeros modos por lo cual el príncipe de tinieblas se va tomando una serie de factores para llegar finalmente a dominar total mi vida. ¿Ese fenómeno espiritista se repitió o hubieron otros? Yo pasé a ver cosas, escuchar barullos, y puedo decir que he vivido como que protagonizando el papel principal de una película de terror. Porque muchas veces me han preguntado cuáles fueron, y yo les digo que todos, de toda forma que usted puede imaginar, desde terror nocturno a visiones diarias, escuchaba pasos, bullas, voces, y veía personas que se materializaban como te estoy viendo ahora. Yo los veía siempre, nunca vi cosas con los ojos cerrados. Y principalmente nocturnamente, hasta que llamó la atención de mi familia, y se empezaron a me llevar a personas que hacían trabajos, y arreglaban las cuestiones, y la intención era educar los espíritus, porque me pegaban fuerte, me daban, me tiraban el pelo, me echaban al suelo de mi cama anoche, y a veces me golpeaban en la cara. Yo siempre temblaba, tenía mucho miedo. Yo tentaba gritar, socorro, pero no salía la voz. Era como si tuviera en medio un echac de epilepsia. Yo quería gritar, pero no conseguía moverme, mi cuerpo siempre envejecido, y yo totalmente impotente a toda manifestación que se daba. A los siete años de edad, me llevaron de vuelta a mi abuela, porque ya ninguna persona de baja categoría podría ajustar o educar a aquellas entidades. Así que me acuerdo que en una noche, me parece una pesadilla, cuando me acuerdo de aquella noche, cuando me pusieron traje, y adelante dio mantel lleno de sacrificios. Los atabaques batían, y carcajadas, y gritos estridentes de las entidades, y la gente palmeando y bailando, y yo ahí estaba siendo confirmada como una sucesora de mi abuela. Yo miraba a mi mamá muy asustada, y ella hacía que me quedase calladita, porque todo era necesario a causa de mi futuro. A mí me decían que yo fui predestinada para ser una sacerdotisa. Bien, temporariamente, las cosas se atenuaron. Mientras yo servía ahora, porque como tenía mucho poca edad, no podría llegar al grado mayor, entonces empecé en un banda, una ramificación mezclada con blanco de espiritismo brasileño, pero que en realidad esconde cosas muy fuertes, muy dominadoras, cosas que pueden destruir eternamente a una persona. Ahí se invocan espíritus de muertos, espíritus del aire, del cerro, de selva, del mar, pero por detrás de todos estos, y en toda esta planificación, todas estas entidades, o sea, espíritus, que fueron tomando gobierno de mi cuerpo, se escondía una sola persona. Y esta yo la encontré al fin de la caminada. A los 13 años de edad, yo llegué a una segunda secta que predomina en mi país, Candomblé. Esta ahora está casi que mundialmente conocida. Se trabaja mucho con poderes psíquicos, gobierno de mente, con mensajes de extraterrestres. Se trabaja con control de carácter, de personalidad, control político, control emocional, control financiero. a través de Candomblé, cuando yo llegué ahí, buscando una respuesta para mi problema, se dio algo rarísimo. Ahí estaba un templo muy grande, un sacerdote. de espalda estaba cuando yo adentré, buscando respuesta, de nuevo le digo. y cuando percibió mi aproximación, hice un gesto, y se sacó una toalla y hace una reverencia. yo perdí el sentido. cuando me di cuenta, toda una noche se había pasado. mi mamá me miraba muy admirada y me preguntaba, ¿tú no sentís nada? Le dije, no, no siento nada. Y me dije, hija, un príncipe adentró a tu cuerpo y tomó mucha aguardiente y ha fumado muchos sabanos. Y yo tenía 13 años de edad. ¿Sus padres, qué había detrás de ellos? Fíjese, mi mamá era espírita, así como mi abuela. Y mi papá no creía en nada, era ateo. Aproximadamente entre los 9, 10 años, algunos fenómenos también. Paranormales se daban conmigo en la misma escuela. Mientras estaba en la clase estudiando, una entidad adentraba en mí, lo que no es normal. Si alguien que me está escuchando conoce el factor, la jerarquía espírita, sabe que nunca un practicante de un banda puede ter manifestaciones del espiritismo científico. Pero a mí adentraba una entidad y yo psicografaba. Yo no tenía conciencia. Yo no quería hacerlo, pero mis manos se movían. Y en una cierta ocasión, la maestra me flagró y levantó mi cuaderno y dijo, vean por qué esta niña no aprende nada. Yo miraba desesperada. Quería decirle a ella, no fui yo, no fui yo que hice esto. Pero era mi cuaderno con mi letra. Y había un dibujo, la figura de un hombre y una firma abajo. La figura era de Satanás. Y la firma era, yo soy el demonio de la medianoche. De ahí me encaminaron a una iglesia para un trabajo de exorcismo. Pero fue escuchando una clase de catecúmenos de esta iglesia que las cosas empeoraron. Cuando la joven decía sobre Dios, un Dios que había creado a todos, un Dios que estaba en los cielos, un Dios que amaba a gente buena. y sabe que yo miré adentro de mí misma, aunque fuera bien niña. Yo ya tenía una percepción muy profunda de muchas cosas. Podría entender y escudriñaba siempre todo. Y mientras ella hablaba, yo miraba mi vida. Y le doy un perfil de mi infancia. Yo soy la cuarta hija negra. Soy hija de una mujer de descendencia europea con nombre de descendencia africana. Yo fui la única que era de todos los trazos característicos de negro. Así que nunca nadie ha creído que yo era hija de mi mamá. Yo sufrí en mi propia piel el choque de raza, de cultura, de sociedad. Siempre la gente preguntaba ¿Esta es su empleada? Mis hermanos a veces se burlaban de mí y decían la mamá te encuentro en la puerta. Tú no eres hija de ella. Y esto se fue creando adentro de mí algunos sentimientos como recalque, rechazo. Me sentía desajustada, un desequilibrio emocional. Yo me sentía menor, pensaba ¿por qué soy diferente? No conseguí entender y a la idea que me enseñaron que Dios había creado todo no me gustó porque pensaba entonces él me ha creado tan diferente. Yo nací en un barrio elitizado de mi ciudad. Ahí estaba la gente de plata, la gente de cultura, la gente de la eliche y la gente blanca y no todos me querían. A veces uno no puede imaginar el mal que hace mirando con poco casa a un niño pero yo me daba cuenta que casi nadie me quería y cuando oí hablar sobre Dios llegué a la casa y pregunté a mi papá ¿quién es Dios? Papá me contesta golpeando a su bolsillo Dios, hija y plata en el bolsillo de quien lo tiene. La cosa se alargó por hartos años. Yo de ahí me acuerdo que desperté y una noche y ahí estaba enfrente de la puerta un hombre todo de negro y su sombra estaba en mi cuerpo y yo percibía que aquella sombra era como un cerro y yo podría ver su figura pero nunca su cara una cierta noche yo tomé fuerza y pregunté ¿quién es usted? y del medio de aquella figura salió una voz de hombre una voz medio ronca y contesta yo soy el diablo y yo siempre perdí el sentido así que desde que yo llegué a Candomblé nuevas jueces fueron tomando control de mi cuerpo porque todo no se empieza nadie nace brujo se empieza toda una trayectoria algunos factores circunstanciales como usted preguntó al principio van llevando uno a golpear toda la puerta donde se pueda educar aquellos espíritus para que se tornen buenos para que haya injusticia así que así que cuando me involucré con Candomblé con Candomblé nuevas jueces vinieron y de ahí yo me puse a presentar problemas morales no solo psicológicos pero problemas de comunicación un odio tremendo me nació contra mi familia contra la misma sociedad yo me envolví con gente de la peor cualidad con pandillas en el tiempo de la juventud transviada cuando la gente usaba olor cuando la gente tomaba mucho de alguna forma yo quería agredir a la sociedad quería agredir a mi mamá en blanca quería agredir a toda la gente y pensaba algo me hacía sentir que iba un día de tener tanto poder en mi cuerpo que iba a destruir a todo el mundo entonces en estos caminos yo fui pasando por todo que se puede imaginar y al fondo yo pienso que buscaba una respuesta hasta que yo llegué después de haberme comprometido mucho de haber hecho mucha maldad de haber estado trabajando para mucha gente incluso gente importante en mi país un día golpeé la puerta de la misma magia negra donde me dieron un traje negro para poner donde se hizo una reunión una puerta cerrada y un local todo oscuro y de ahí se invocaba señor Lucio el príncipe de los espíritus actuantes en toda forma de ocultismo fue una noche también rara en mi vida porque como vidente que era yo vuelvo a decirle que nunca veía ningún espíritu así de ojos cerrados los veía como te estoy viendo se materializaban muchas veces y cuando oigo una bulla fuera me vuelvo así que todos estamos con la cara en tierra delante de una vela negra y una roja ahí estaba una sesión se abriendo de magia negra cuando veo adentrar un hombre y no tenía cacho ni cola era muy bonito a la vista pero su mirada cuando se ponía en mí mi cuerpo se ponía como si tuviera un echaque como si tuviera entorpecida anestesiada y cuando me fijé yo bajé mi cabeza al adentro y se manifestó en la señora que jefeaba ahí la bruja jefe y vino usando una corona de oro una ropa negra un puñal y un tridente usaba en sus manos y vino directo hacia mí y me dije tú yo te escogí desde tu nacimiento y quiero que haya un pacto eterno conmigo entiendo que hay grados en la magia negra ¿a qué nivel llegó usted? fíjese que el espiritismo tiene muchas escalas hay los que van por curiosidad hay los que llegan por necesidad y por ahí se empieza un comprometimiento con la entidad o sea el pediente pide un favor y de ahí ya está comprometido cuando el espíritu le hace alguna cosa usted se torna deudor de ahí le requiere algún algún sacrificio alguna ofrenda y va por escalas hasta que llegue a pedir su propia alma pero esta ya sería la escala mayor para los que se involucran los que practican que asisten que cultúan inclusive con danzas con cánticos con palmas yo por ejemplo pienso que llegue al grado mayor porque el mismo había declarado te escogí hoy día yo glorifico a Dios porque si me dije Lucio que me había escogido el momento de mi nacimiento para quizás ocupar un lugar de destaque en la brujería brasileña la palabra de Dios la palabra de Dios me dice que antes que yo viniera al ventre de mi madre el señor Jehová también me tenía escogido pero en esta ocasión todos me miraban y me trataban con reverencia porque yo ya tenía poderes yo podría influenciar en personas siempre trabajaba por revelación y un brujo actúa mucho por su propia fe su convicción teóricamente yo no conocí mucho el espiritismo la cosa estaba en mí me entiende en mi mente me ocurría yo pensaba tiene que ser esto y esto o sea yo ya no vivía Lucio o Lucifer vivía en mi mente entonces se puede tocar en una familia se puede cambiar un nombre en homosexual muchas veces lo he visto se puede destruir un hogar un negocio un gobierno se puede llevar uno al gobierno y se puede sacarlo también todo esto se hace en magia negra a poco tiempo mi país fue avalado por un escándalo a nivel mundial cuando se descubre que un presidente de república practica magia negra pero esto no es inédito en toda tierra en este momento millones y millones de personas buscan en cosas místicas en ocultismo en toda suerte de práctica de este sería la respuesta para sus problemas hay un desenfrenamiento espiritual en el hombre una ignorancia un analfabetismo que los está conduciendo por cualquier puerta porque hay un dicho que toda toda calle te lleva a una venta pero no todos los caminos te llevan a la verdad yo ahí cuando llegué a la cumbre pensaba que había llegado al estatus al grado mayor yo estaba me preparando y me había hecho promesas de que ocuparía el grado de la sacerdotisa más grande del país y de ahí yo pasé a questionar el grado que yo ocupaba porque mi influencia siempre era negativa siempre yo podría herir a una persona incluso a mi padre a mi madre cuando me aburría la gente yo los miraba solo puede comprender a donde llegué yo y yo con mi mente le daba una orden se llama telepatía y yo sencillamente le decía a la mente te va a enfermar ahora y veía a la persona mal algunas veces he herido muchas personas realmente en momentos yo no comprendía que fuerza esta algunas veces mi madre me decía tú te parecía el diablo y reía yo en la cara de ella y yo decía no hay diablo no existe diablo porque me puede creer que un practicante de estas cosas no tiene un conocimiento real y verdadero de quien es el espíritu mayor con quien está lidando o sea yo lo consideraba un justicero un amigo una persona que me hacía favores y que me golpeaba y que me castigaba porque era mi dueño mi señor detenía poderes sobre mi pero también con quien yo podría buscar favores espirituales y a través de quien yo podría recibir favores y o sea tener dominio sobre ciertas situaciones ahí en magia negra gente muy importante artistas políticos gente famosa nos buscaba algunos que hoy día tienen renombre son muy conocidos infelizmente fueron buscar la transitoriedad de la gloria de la fama de todo que detiene ahora en la tierra a los pies de lucius el príncipe de los demonios que está ahí en Brasil había en algún momento una motivación lucrativa detrás de estas prácticas sin duda es muy cara la parte sacrificial de magia o sea una misma consulta que se hace a un brujo para que se invoque una entidad más fuerte como esta que trabajábamos esto sale carísimo y no cualquiera puede pagar el precio y claro que el brujo recibe su parte recibe mucho pero puede imaginar un saquetel sin hondo así que se recibe mucho hoy día y mañana ya no se tiene nada es como un miraje usted ve una impresión es una ilusión usted ve miles y miles tiene mucho oro mucha cosa porque se requiere la gente en su desenfreno de conseguir inmediatamente favores dan oro dan joyas dan de todo que se exige pero algunas veces he visto la entidad diciendo yo doy con una mano y quito con las dos esto me hice cuestionar y un otro factor le cuento cuando en una noche en media práctica una persona nos busca y pide que matemos una cristiana una evangélica sabía que fue la primera vez que oí hablar del evangelio o sea de una evangélica fue adentro de un culto de magia negra bien y yo le abro una gomilla para decirle que también nos enseñaban contra los evangélicos que eran los enemigos número uno de nuestra causa espírita y que por los evangélicos la tierra no estaba gobernada por el príncipe justiciero Lucius así que deberíamos combatirlos avergonzarlos y destruirlos siempre que fuera posible y cuando esta señora viene a pedir para matar a su vecina empieza a describir el carácter de esta señora y sabe que reclamaba a Lucius sobre su vecina yo le asistía como secretaria en el momento decía ella está siempre orando a su Dios siempre está glorificando a su Dios siempre cantando alabanzas no es adoradora de la señora de la virgen ella dice que nuestros espíritus son demonios y se tan pedentemente declara que va al cielo bien yo escuchaba la charla y pensaba ahora si voy a aprender y voy a destruir a toda esta gente los evangélicos pero cuando el mismo príncipe extiende las manos y dice no ya basta no me adelanta a pedir nada contra esta mujer ella tiene un espíritu superior que mi contra lo cual yo no puedo ahí yo questioné quien será este espíritu superior que detienen los evangélicos por el momento por nunca haber oído hablar de las cosas del evangelio yo piense entonces los cristianos son los peores brujos porque contra ellos ni siquiera el príncipe mayor de nosotros puede pero hoy día cuando conocí la verdad cuando la verdad me libró yo sé el secreto de los evangélicos cada uno de estos pequeñitos puede que sean analfabéticos ignorantes o grandes cultos no importa que han lavado sus vestimientos en la sangre de Jesús ellos viven bajo más de 8000 promesas de Dios inseridas en la Biblia la palabra del Señor pasado más un tiempo yo tenté apartarme cuando Paxi se pidió una muerte de un empresario le cuento que se contrata espíritus como se contrata una pandilla un matador profesional así también se trabaja en magia negra se invoca una entidad de muerte y le da un pago en sacrificios en ofrendas en animales y se sacrifica la misma persona como si fuera el animal y esta es la paga que se dan los demonios y cuando yo asistía a una conversa un concierto de los dos y el príncipe contestaba al hombre yo mato cualquiera persona cuando me pagan esto me tocó y yo pensé entonces me matará si le pagan a él también y de nuevo el cuestionamiento pero luego a mí que desde mi cuna yo estoy consagrada y estoy haciendo practicando estas cosas yo volví a mi casa y le dije a mi mamá mamá nunca más yo quiero practicar ninguna forma ningún tipo de magia y esto sabe que es muy importante una decisión personal realmente yo era el contexto de lo que se puede decir cansada y ¿sabía en algún momento que lo que hacía era malo? siempre hacía siempre funcionaba más para lo mal la gente venía desesperada llorando exponía sus problemas sus situaciones y siempre había un espíritu de contienda o sea una persona buscaba y decía tengo un problema no entiendo y ya le echaba contra el vecino tú tenías una persona que está actuando mal está haciendo una trampa alguna cosa así y ya si ahí se daban una serie de cosas parece trabajar ya inmediatamente encuentra alguien este siempre es el seguimiento de la macumba que se practica en mi país y en toda tierra infelizmente Vilma hemos escuchado su historia hemos escuchado mucho testimonio impactante muy fuerte para mucho pero ¿cómo fue el momento de su conversión? ¿cuándo fue el momento en que usted se entregó al Señor Jesucristo? fíjese que se pasó que yo retiré todos mis objetos de trabajo tenía altares tenía trajes tenía todo que se usa para manipular con el espiritismo yo les eché un río pensando que desechándome de lo externo estaba sacando lo que realmente gobernaba mi cuerpo cuando recién me vuelvo a la casa adentro de mi pieza ahí él adentró materializado y ahí cara a cara estábamos cuando él apuntó aquí en mi nariz y nunca me olvidaré su odio y cómo me ponía impotente cuando se acercaba cuando me dije tú eres mía nadie en que me pertenece me abandona como tú estás pensando porque yo soy el diablo mi nombre es Lucifer yo soy Satanás tu dueño si piensas en dejarme te llevo al infierno sabe que yo nunca repito había creído en estas cosas pensaba que murió acabó a lo mejor como muchas veces la ciencia muestra que hay ahí uno va a estar volando o descansando o en un local cualquiera o simplemente terminó la reencarnación que parte de la doctrina espírita murió y otro tiempo vuelve reencarna en otra cosa para pagar sus pecados o un poco de doctrina católica murió va al purgatorio y de ahí paga un tiempo pero cuando se presentó el diablo directamente así cara a cara de infierno aún así yo tenté contradecirle enfrentarme con él me sentía muy poderosa no entendía hasta aquel momento que los poderes que detenía yo no eran míos que el hombre es totalmente impotente del diablo por eso la palabra de Dios dice que el hijo de Dios se manifestó para deshacier las obras del diablo porque sabía que ningún hombre podía enfrentarse con él como realmente lo es y cuando me amenaza así me enfrento y le digo nunca más yo quiero destruir a nadie y entonces me toma por aquí por el cuello y me dice entonces te llevo al infierno ahora para que sepa que conmigo nadie puede es un dicho del espiritismo y cuando me toma por aquí al contrario de todo que yo creía se abre un abismo abajo de mis pies y yo me pongo a bajar era como un abismo cenagoso todas las tinieblas que usted ya vio todo blackout que ya vio en su vida no se parece con el terrible abismo que espera un hombre que se pasa la eternidad sin nunca haber conocido la verdad sabe que yo me fui bajando yo tentaba sostenerme y él me llevaba por aquí así es la muerte pienso yo de un bruto de toda gente que vive su vida engañada serviendo a los demonios porque recientemente había me dado cuenta que todas las entidades espíritus orixás caboclos guías así se denominan en mi país el nombre así se se mezclan se se adornan esta es su forma de engañar en mi país se autodenominan entidades espíritus justicieros pero ahora en fin de mi camino de mi trayectoria estaba delante del diablo él se declaraba mi dueño un cierto momento se paró y dijo allá está su cuerpo yo miré y he visto mi cuerpo muerto arriba de una cama en este instante un nombre brotó en mi mente una fracción de segundo y yo piense que si existe un dios mayor que lucifer se me salva ahora voy a ser esclava de todo el tiempo de mi vida y en aquel momento por primera vez yo he visto cuando se abrieron los cielos cuando vino algo como un rayo de luz algo glorioso cayó sobre mí lucifer me suelta y cae de espalda en el suelo porque la palabra de dios que dice clama a mí y yo te responderé yo nunca había oído ese mensaje pero cuántos no me estarán escuchando ahora y quizás necesitando tanto de clamar a alguien que le responda y que le libere ahí estaba se manifestando en mi vida por primera vez el grande poder de dios yo he visto lucifer por tierra para mí era un rey era un señor pero ahora recién me daba cuenta como preguntó al principio que había una diferencia que dos fuerzas dos gobiernos o lo mejor dos príncipes luchaban por el control de mi vida y cuando vino la luz del alto cuando vino la verdad la verdad me liberó desde aquella experiencia yo pudo comprender que dos fuerzas existían y luchaban de forma totalmente opuesta por gobernar mi vida y así que yo conocí que había una fuerza arriba en los cielos y de ahí pasé a vivir segundo los costumbres que me habían enseñado en la religión pero se dio una cosa aquel príncipe que no desiste de ninguna manera de destruir vidas me declaró guerra o sea demanda espiritual me declaró y por esta demanda siete días después yo perdí una guagua yo la tenía consagrada a un príncipe que se llama en Brasil Jemanjá sería cognominada la reina del mar pero en realidad es un demonio terrible y así cuando Lucifer me declara guerra siete días después Jemanjá mata mi guaguita con un año me acuerdo que los médicos preguntaban qué se pasó mamá con esta niña que no tiene nada y se muere yo no podría contestar a él que ahí estaba recibiendo el sueldo de 22 años de vida consagrada las tinieblas a toda suerte de ocultismo de chicería de espiritismo bien luego cada semana un golpe nuevo contra mi familia hasta que una noche llegando a la casa había una noticia mi mamá estaba tuberculosa en último grado fue llevada a una aposta de ahí yo momentáneamente vacilé adentré a mi pieza y realmente yo pensaba quien nació para esto no puede salir porque ahí está la ley del espiritismo y yo lo invoqué cuando vino él materializado de nuevo me dije yo te llamé a un pacto y tú no lo hiciste ahora yo no quiero pacto contigo quiero tu sangre quiero tu vida y quiero tu alma así que le pregunté pero mi mamá no tiene nada que ver con mis asuntos y él dije voy a destruir toda tu familia y después te llevo conmigo porque tú eres mía bien y cuando yo le pedí una cosa que hoy día yo digo que él nunca tiene de sus esclavos es misericordia me dije fíjese la vida de ella por la tuya suba arriba de un puente y se echa abajo de un tren 15 días después estaba todo listo y una noche con plata para mí enterrar en sobre y carta de despedida al otro día cuando fuera saliendo por la mañana a trabajar como si fuera a esperar el tren en la estación me echaría de un viaduto a frente del tren y de ahí quizás librase el alma de mi mamá entre gomillos porque hoy día sé que el diablo nunca habla la verdad es el padre de mentira así que en aquella noche me acosté y así como sería la última noche de mi vida no quería dormir no sé cómo se sentirán miles de personas que me escuchen ahora con ganas de morirse de auto destruirse pero yo le digo que es terrible no hay palabras para decir la última noche de un suicida yo quería reportar mi vida hacer un retrospecto y ahí en la oscuridad de mi pie se estaba pensando ¿para qué será que yo nací? la vida es muy insípida muy insólita no tiene razón ¿será que el hombre nace solo para morir e irse al infierno? y un cuestionamiento sin fin yo me llevaba hasta que llega la madrugada bien los brujos llaman la hora grande pero hoy día yo puedo decir que era la hora de Dios para mi vida repentinamente del alto una voz me hace una pregunta si yo le decir que Dios existe fíjese que Dios tuvo primero que me desenseñar la enseñanza de la infancia de mi padre y cuando aquella voz me preguntaba así yo reaccioné con violencia ahí estaba delante de mí toda mi vida mi sufrimiento de rechazo todas las cosas y yo aburrida contestaba no, no no existe Dios pero por segunda vez la voz me preguntaba si yo le digo que existe un Dios todopoderoso esto fue impactante para mí totalmente inédito yo conocía muchos dioses muchos príncipes entidades pero un Dios todopoderoso así que a esta idea yo tuve miedo porque todos mis pecados se pusieron a desfilar enfrente a mí me parecía que me acusaba entonces me dio miedo y yo pensé si hay un Dios todopoderoso no debe gustar gente de mi tipo de mi categoría y para defenderme inmediatamente yo reaccioné pero también no me gusta de él así que por tercera vez una voz dulce suave me pregunta de nuevo si yo le decir que hay un Dios todopoderoso y él te ama así como tú eres yo reaccioné puse las manos aquí empecé a llorar y yo lloraba y lloraba y al fin mi alma gemí yo pensaba que bueno si hubiera un Dios que amase a mí con todo este error con todo esto pasado con toda esta basura y mientras yo lloraba una luz fuerte fuerte adentro de mis ojos yo saqué las manos y ahí al frente de mí estaba algo inédito yo conocía miles de príncipes de nuevo les vuelvo a decir siempre fue evidente en mi vida siempre tuvo conexión con el mundo espiritual conocía muchas cosas pero nunca aquella luz y yo quería fijarme pero ella me ciegaba y cuando me paré para ir en dirección de aquella luz que yo no comprendía aún quién era que estaba ahí entonces veí cuando mis manos mi cuerpo empezó a dar vueltas y cuando yo yo calí de espalda para el frente y los demonios a su turno iban adentrando en mi cuerpo yo estaba muy admirada porque podría verme en el suelo y recién mientras escuchaban los demonios diciendo garavatos blasfemios insultos y se rascuñaba como una culebra yo por el suelo yo comprendí recién que estaba poseída por un espíritu enemigo de aquel supuesto de luz que estaba se acercando de mí y ahí en mi pensamiento me puse a llorar y aún así reaccioné como una bruja yo lloraba y decía fíjese Dios tú eres injusto tú eres malo ¿por qué tú permitiste que yo viniera al mundo para hacer tanta maldad y ahora recibir en mi propio cuerpo el pago de esta maldad? y para mí me parecía no podría mirarlo un segundo me parecía que estaba me mirando serio y cuando yo quería herirlo de alguna forma y le dije fíjese yo sufrí tanto en este mundo que sufrí más que tu hijo porque me habían dicho alguna vez que Dios tenía un hijo cosa que nunca yo he acreditado cuando hablé así sentí no pudo ver que reaccionó y sentí cuando me levantaron del suelo y fui siendo llevada por el aire y me pusieron parada de un local y yo abrí los ojos miré alrededor y ahí he visto la escena que cambió todo el futuro eterno de mi alma miles de personas ahí estaban en una plaza grande veía un predio al fondo las columnas veía la multitud gritando y yo pensaba que raro que estoy yo haciendo acá porque los trajes de las mujeres todo costumbre como si fuera una otra época yo veía que la gente gritaba y algo se pasaba ahí en aquel predio y fui abriendo camino ante toda aquella gini para ver que se pasaba ahí adelante y veía una cuerda humana formada por soldados que se veían como los romanos de la antigüedad ahí arriba de la escala había muchos soldados y un hombre en una silla grande que se paró y apuntó a un otro que estaba atado en un local lleno de soldados a un poste estaba atado y cuando preguntó ¿qué haré de Jesús de Nazaret? me impactó mucho este nombre porque yo conocía varios cristos como el Cristo de Plague el Jesús de Bonfín conocía muchos Oshalá era una ramificación que se llamaba el Dios pero nunca había oído este nombre Jesús de Nazaret y cuando el hombre apuntó a la columna y preguntaba así la gente se puso a gritar rabiosa crucifica crucifica y yo los miraba inconscientemente me paré las manos y me puse a gritar y me dio una rabia un odio y yo me puse a gritar pero de repente pensé ¿qué estoy yo haciendo acá? ¿qué tengo yo que ver con este hombre? y me volví hacia atrás a ver más quién ahí estaba y he visto una escena que nunca más me olvidaré todos mis compañeros de chicería de toda ramificación del espiritismo por lo cual yo tenía pasado ahí estaban participando de la escena que llevó a la muerte el Hijo de Dios todos mis compañeros de pandilla de fiesta de tomar de calles de todo que hacíamos nosotros de mal todos gritábamos y había más gente de todo tipo toda clase categoría intelectual social y todos gritaban con odio y yo me devolví de nuevo y pensaba ¿qué tengo yo que ver? con esta escena en realidad yo nunca imaginé que también a causa de mis pecados fui participante de la muerte del Hijo de Dios yo también fui culpable pero cuando el hombre lavaba sus manos y entregaba a aquel reo a aquellos soldados que ahí estaban le cuento como yo he visto y lo llevaron a un patio ahí interno del mismo local y veí cuando le quitaron la ropa hasta la cintura y lo ataron de espalda como se hacían con los esclavos antiguamente a una columna la gente a la rueda y yo mirando cuando un soldado saca un azote y empieza a dar vueltas en el aire y yo me fijaba y la gente palmeaba reía y gritaba pero aquel azote no era una arma normal tenía un cable varias puntas de cuero y en la punta de cada punta un pedacito de hierro más o menos así y cuando aquella cosa daba vueltas en el aire y golpeaba aquella espalda sensiblemente se abría y rascuñaba aquella carne molía aquel hombre la gente palmeaba reía y el azote daba vueltas era como un maestro en lidar con aquella cosa el hombre le llogaba aquel cuerpo temblaba y yo miraba y pensaba ¿cómo puede? ¿cómo puede una escena de tanta cobardía miles hombres fuertes soldados contra uno que se parecía tan indefeso en el momento? y yo miraba y pensaba ¿por qué no se defiende? ¿por qué no dice nada? yo en realidad no sabía que allí estaba un cordero allí estaba una vieja que fue llevada muda ante sus trasquiladores a causa de mis pecados y yo miraba aquella sin y pensaba ¿por qué no se defiende? ¿por qué no dice garavato? ¿por qué no insulta a la gente? yo no sabía que por amor ahí estaba por amor de mí y por amor de ti también y mucho tiempo estuvo mirando aquella cosa era insoportable ver no era como los cuadros como las imágenes que existían en las iglesias el hombre estaba todo lleno de heridas cada vez que el azote le daba en la espalda se abrían y se le arrancaban pedazos de carne y nunca me habían dicho las palabras del profeta que molido fue herido fue por nuestras iniquidades después de harto tiempo que estuvo mirando la gente palmeaba silbaba reía los soldados se aparte lo entreguen en la mano de los hombres y yo he visto cuando se acercó el primer y le dio en la misma cara su rostro iba para allá y para acá sus ojos siempre cerrados y nunca decía palabras yo me questionaba por qué no se defiende yo no sabía que ahí estaban siendo castigados mis pecados tus pecados y para nuestros pecados no hay defensa mucho tiempo la gente lo escupía y le daba combo y le pateaba pero una cosa me di cuenta y hoy día soy testigo que durante todo el tiempo de su sufrimiento Jesús de Nazaret el inujunigénito del Dios viviente estuvo orando por nosotros porque movía sus labios silenciosamente y hablaba alguna cosa que yo no podía entender pero quizás estuviera orando por mí y por ti en este momento también y mientras estaba moviendo sus labios la sangre iba bajando por su boca por su nariz y no era aquella figura con un arroz cuñoncito aquí otro aquí pero se hinchaba su cara de tanto que le daba tanto que la gente le pacheaba le escupía se mezclaba la sangre con el escupir de la gente después de mucho tiempo volvieron los soldados y aquel hombre ya no era una cosa normal era una masa humana pero sin decir palabra veía cuando se acercaba con una almohada y tenía algo arriba no era como aquella cosa que usted ve en las imágenes muertas en las paredes eran unas espinas grandes y se cruzaban para abajo y yo veía cuando el soldado levantó su cara él tenía los ojos cerrados veía cuando clavó y le apretaba sus ojos cuando le dieron con un algo como un pedazo de palo una cosa así como una caña le dieron le dieron y le encogía su cuello y de ahí se bajaba la sangre yo miraba y pensaba ¿cómo puede alguien sufrir tanto y callado? y la sangre iba bajando y yo oía cuando el golpe daba en la cabeza se le encogía y encogía no sé de dónde yo me puse a gritar para y no hagan esto este es el hijo de Dios él no merece tal sufrimiento y si yo que soy una bruja de repente todos pararon y me miraron y por primera vez en toda aquella cena aquel hombre abrió sus ojos y miró directamente hacia mí se puede imaginar Jesús de Nazaret el hijo de Dios me estaba mirando directamente yo pensaba al momento que estaría con odio porque le hicieron sufrir mucho todas palabras serían cortas pocas para decir lo que ha sufrido aquel hombre pero al contrario estoy acá para decirle que nunca he visto una mirada más llena de misericordia de amor de bondad que la mirada de Jesús de Nazaret él ahí estaba me mirando y yo estuvo atada a su mirada yo quería decir algo pero ahora las lágrimas corrían por mis ojos y me miraba con amor cuando dijo no mi hija Vilma yo tomé un susto yo pensé entonces Jesús me conoce yo no soy un vegetal no soy una cosa y él decía no mi hija Vilma nadie podría soportar tales sufrimientos solamente yo y apuntaba su cuerpo todo herido todo ensangrentado y decía yo sufrí todo esto por amor de ti y extendió sus manos hacia mí en aquel instante yo abrí mis ojos se había pasado la visión y yo caí de rodillas yo nunca había hecho una oración nunca había conocido lo que fuera luz verdad pero cuando yo caí de rodillas había una paz algo tan especial una vergüenza por mis pecados por mi pasado y yo hice la primera oración al Dios hasta poco desconocido y yo le dije Dios mira mi vida no vale un centavo siquiera pero todo tiempo que me resta yo lo entrego a tu hijo Jesús porque hoy día yo comprendí que él sufrió y murió por mi causa y cuando me levanté de aquella oración yo ya era una nueva criatura yo busqué a los demonios y ya no estaban ahí yo sentí un gozo era una paz era algo tan inexplicable yo fui a la cocina la mamá estaba mal tuberculosa y yo le prediqué el primer mensaje de mi vida yo le dije mami Dios existe mamá Jesús murió por mi mamá este Dios cambió mi vida me hice una nueva criatura puse un cántico nuevo en mi boca un hino al Señor muchos lo han visto y han conocido y glorificado al Señor en este momento cuéntanos de su ministerio ¿cómo está sirviendo al Señor ahora? Loli se pasó que cuando yo conocí la verdad cuando el Evangelio llegó a mi vida yo entendí que miles aún no lo conocen o a lo mejor conocen superficialmente como yo en mi infancia saben de un Dios que está arriba y que no se importa con nadie un Dios que no tiene tiempo para la gente y quizás cuantos le odian como yo por no conocerlo personalmente por no saber que es tan amoroso y que de tal manera nos ha amado que envió su único hijo llegando a las últimas consecuencias de este amor por nosotros y cuando veía a la gente en la calle me daba cuenta que necesitaba en que alguien le dijera algo y pienso que el mismo Espíritu de Dios ha propuesto en mi corazón yo dediqué toda mi vida he recorrido muchos países gran parte de mi propio país yo he estado recorriendo incansablemente grandes locales pequeños locales hablando a miles o a uno solo no me importa donde el Espíritu Santo de Dios me ha enviado yo he ido con mucha alegría y quiero decirle que me ofrecí al Señor como esclava no atendió a mi oración me recibió como hija soy hija del Dios viviente nunca más los demonios Loli tuvieron gobierno en mi cuerpo nunca más el vicio el odio la miseria Jesús cambió todo el futuro eterno de mi vida y cuando puedo escuchar su voz a través de los siglos diciendo id predica estas palabras enseñar a toda la gente a guardar las cosas que yo he dicho yo siempre mientras vida tenga voy a proseguir haciendo esto en mi oración más ardiente para que esta experiencia aunque no haya sido bien explicada por la diferencia de idiómica que hay entre nosotros pero sé que hay uno que puede llegar al corazón que es el Espíritu Santo y que pueda servir de ejemplo para cuantos brujos que quizás tengan tantas ganas de apartarse de un pasado negro sucio tengan miedo a las amenazas a coacción al gobierno del príncipe de tiniebla que se acerquen a Jesucristo es el general que venció a quien yo no podía vencer sola y se tornó dueño señor padre y amigo mejor que tengo yo Vilma Vilma muchas gracias por estar con nosotros ha sido una bendición para nosotros poder escuchar compartir este testimonio con muchos que necesitan escuchar este tipo de materia para llevar su vida en alguna manera a los caminos del Señor y trasladarse de la oscuridad a la luz y le agradecemos con todo nuestro corazón por este tiempo juntos Amén Principalmente nocturnamente hasta que llamó la atención de mi familia y se empezaron a me llevar a personas que hacían trabajos y arreglaban las cuestiones y la intención era educar los espíritus porque me pegaban fuerte me daban me tiraban el pelo me echaban al suelo de mi cama anoche y a veces me golpeaban en la cara yo siempre temblaba tenía mucho miedo yo tentaba gritar socorro pero no salía la voz era como si tuviera en medio un echac de epilepsia yo quería gritar pero no conseguía moverme mi cuerpo siempre enriquecido y yo totalmente impotente a toda manifestación que se daba a los siete años de edad me llevaron de vuelta a mi abuela porque ya ninguna persona de baja categoría podría ajustar o educar o educar a aquellas entidades así que me acuerdo que en una noche me parece una pesadilla cuando me acuerdo de aquella noche cuando me pusieron traje y adelante de un mantel lleno de sacrificios los atabaques los atabaques batían y carcajadas y gritos estridentes de las entidades y la gente palmeando y bailando y yo ahí estaba siendo confirmada como una sucesora de mi abuela yo miraba a mi mamá muy asustada y ella hacía que me quedase calladita porque todo era necesario a causa de mi futuro a mi me decían que yo fui predestinada para ser una sacerdotisa bien temporariamente las cosas se atenuaron mientras yo servía ahora porque como tenía mucho poca edad no podría llegar al grado mayor entonces empecé en un banda una ramificación mezclada con blanco de espiritismo brasileño pero que en realidad esconde cosas muy fuertes muy dominadoras cosas que pueden destruir eternamente una persona ahí se invocan espíritus de muertos espíritus del aire del cerro de selva del mar pero por detrás de todos estos y en toda esta planificación todas estas entidades o sea espíritus que fueron tomando gobierno de mi cuerpo se escondía una sola persona y esta yo la encontré al fin de la caminada a los 13 años de edad yo llegué a una segunda secta que predomina mi país candomblé esta obra esta obra está casi que mundialmente conocida se trabaja mucho con poderes psíquicos gobierno de mente con mensajes de extraterrestres se trabaja con control de carácter de personalidad control político control emocional control financiero a través de candomblé cuando yo llegué ahí buscando una respuesta para mi problema se dio algo rarísimo ahí estaba un templo muy grande un sacerdote de espalda estaba cuando yo adentré buscando respuesta de nuevo le digo y cuando percibió mi aproximación hice un gesto y se sacó una toalla y hace una reverencia yo perdí el sentido cuando me di cuenta toda una noche se había pasado mi mamá me miraba muy admirada y me preguntaba ¿tú no sentí nada? y le dije no, no siento nada y me di cuenta mi nombre es Vilma Laudelino de Sousa nací en la ciudad de Río de Janeiro una de las ciudades más lindas conocida como la capital del carnaval con su ritmo contagiante de la samba y el fútbol en mi país una gran mayoría creen, buscan o practican alguna forma del espiritismo y esto se da desde el mismo tiempo de la colonización cuando esclavos fueron traídos desde África con sus cultos y dioses tribales y dentro de estos descendió mi abuela hija de Angola en estos momentos más que nunca hay una atracción por el ocultismo a través de las literaturas telenovelas y películas donde se propagan algunas en forma muy sutil y otras abiertamente tales como El exorcista Marte 13 Pesadilla Postergait etc. Por largos años yo viví la realidad de todo lo que esto quiere decir y yo les ofrezco mi testimonio y deseo ardientemente que les ayude para conocer al único y verdadero Dios que puede librarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado así que yo les invito a reflexionar mientras les comparto mi experiencia Vilma ¿Usted es una persona muy conocida a nivel latinoamericano ministrando el evangelio a muchas personas importantes involucradas en la magia negra ¿Cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a dejar a la brujería y a buscar a Jesucristo? Todos los adoctrinamentos por los cuales yo tenía pasado a un largo de 22 años de una vida consagrada a los espíritus a las sectas que se caracterizan en mi país Brasil y muchas que se denominan como tipo umbanda candomblé y he llegado a la cumbre que se llamaría quimbanda o sea una ramificación de magia negra un cierto momento en mis prácticas habiendo tenido una experiencia agravante yo me di cuenta que algo iba mal y a lo mejor te puedo decir que yo no busqué yo fui buscada por Dios yo tengo entendido que desde antes de nacer y durante toda su infancia su vida fue dedicada al ocultismo la brujería y al espiritismo cierto yo desciendo de africanos y desde mis ancestrales se practicaba la magia en mi familia en el mismo momento de mi nacimiento mi abuela una señora bruja me consagró a los espíritus a los mismos que poseían a su cuerpo ya que sabía que se acercaba el momento de su partida y desde mi llegada al mundo yo fui entregada a ellos ¿cómo se explica lo que sucedió esa noche? desde esta mañana cuando me desperté al otro día ya un sentimiento fuerte me dominaba miedo un miedo horrible la impresión que alguien me miraba de algún punto alguien yo asustada siempre se caracteriza así esta posesión por un miedo desenfrenado inexplicable pero ahí había algo más raro aún en mi casa no había nadie y yo corría por toda parte y buscaba la mamá mi hermana cuando ahí estaba un perro un policial negro y para mi sorpresa se vuelve y se pone a conversar conmigo con voz audible y masculina fueron nuestros los primeros modos por lo cual el príncipe de tinieblas se va tomando una serie de factores para llegar para llegar finalmente a dominar total mi vida ese fenómeno espiritista se repitió o hubieron otros yo pasé a ver cosas escuchar barullos y puedo decir que he vivido como que protagonizando el papel principal de una película de terror porque muchas veces me han preguntado cuáles fueron y yo les digo que todos de toda forma que usted puede imaginar desde terror noturno a visiones diarias escuchaba pasos bujas voces y veía personas se materializaban como te estoy viendo ahora yo los veía siempre nunca vi cosas con los ojos cerrados y